Por más que el tiempo pase y la vida Quiera por cierto hacernos cambiar El que es paisano lleva prendida la luz sagrada del bien amar Tiempo que estaban todos aparte las bailarinas del bailarín Como el domingo y el día martes para acercarse que lucha al fin Las rancheritas que ayer tocaba Pedro Robledo con su acordeón Hacen que cante lo que pensaba hace un ratito mi corazón Y de los bailes que bailan suelto y el agarrado como una flor Casi diría sin ser violento que el agarrado es mucho mejor En la ranchera y el valsecito como en el tango y el chamamé Sin ni un problema y al flotecito pueden oírle y oír a usted Vivan los bailes digo y me planto viva todito lo nacional Viva la tierra que quiero tanto pero no puedo dirme al fiscal Las rancheritas que ayer tocaba Pedro Robledo con su acordeón Hacen que cante lo que pensaba hace un ratito mi corazón Y de los bailes que bailan suelto y el agarrado como una flor Casi diría sin ser violento que el agarrado es mucho mejor Casi diría sin ser violento que el agarrado es mucho mejor Casi diría sin ser violento que el agarrado es mucho mejor